Cierro los ojos y pienso en ti Jamás imaginé encontrar a alguien como tú Alguien como tú Ya por tiempo te esperé Cuando menos lo imaginé Estabas dentro de mi corazón Llenando de alegría mi vida Ya no puedo sacarte de mi mente Quiero estar contigo para siempre Y es que cuando estoy contigo El mundo tiene más sentido Yo debería enamorarme Una y otra vez más de ti Y es que tienes todo lo que me enamora